El huerto es una base. Es una base para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nos desahogamos, ahí nos alegramos, ahí reímos, ahí gozamos, ahí platicamos. Ahora, pues, como puede ver, ya está más amplio porque ahora nosotros tomamos como un trabajo. Ya de aquí comemos y lo que queremos hacer es inculcar en las otras comunidades también de lo que es la seguridad alimentaria, porque si cosechamos no gastamos tanto. Bueno, aparte del huerto, hacemos lo que son las ferias de salud, las ferias de microemprendimiento. Nosotros queremos crecer en que hayan muchas microemprendedoras y triunfadoras y que triunfen en sus negocios. ¿Y hacia dónde queremos ir? Hacia donde nos ocupe la persona. Hacia donde nos necesiten, ahí llegaremos. Pues creo que las comunidades más vulnerables son las garífunas, tanto por educación, por violencia, por salud. Pues nosotros visualizamos a Somugamix en toda Honduras. Ver esos huertos bonitos en toda Honduras, que no solo sea Alfonso Lacayo, aquí en San Pedro Sula, sino que hayan otras colonias en San Pedro y que hayan en otros departamentos. Que las mujeres sepan, y no solo las mujeres, sino los hombres, de que es muy importante cultivar. Cuando comenzamos, las mujeres normalizaban todo, hoy ya están despertando. Yo fui víctima, gracias a Dios soy sobreviviente y estoy contando la historia. Pero siento que a través de nuestra asociación hay bastantes mujeres que están saliendo de ese círculo, están pidiendo ayuda. Pues creo que la parte más vital para poder abordar un caso es la educación. Si estamos educados, lo vamos a poder abordar. Pues antes de que existiera Somugamix, era un ciudadano que llegué a noveno grado, y hasta ahí y eso fue el final para mí, con tres hijos. Pero hoy en día que somos asociación y que soy parte, una parte, me siento yo importante para el desarrollo de nuestras actividades, pues me siento una mujer empoderada, una mujer capaz de desarrollar actividades, hasta de dirigir una actividad. Se vio en la necesidad de hacer esta asociación y no sabíamos que el trabajo era tan grande y tan profundo y que íbamos a tener un gran impacto a nivel nacional e internacional como el que hemos tenido ahorita. Somos capaces nosotras las mujeres de hacer cambios en el país, que si el gobierno no los hace, nosotros como población lo podemos lograr. Asi. 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 Gracias por ver el video.